Ya ves que estoy tirado, no puedo darme un paso más para ver lo demás, el llanto me ha cegado y aquí me ves que estoy agarrando el aire Hace un esfuerzo más y levanta, abrí los ojos bien para no llorar y aquí me ves que estoy agarrando el aire solamente lo fue, vuelve a aparecer Hace un esfuerzo más y levanta, abrí los ojos bien para no llorar y aquí me ves que estoy agarrando el aire ¡Gracias! ¡Gracias!